Hola a todos, a otro video más de Fade Undimente Code, vamos a continuar con el modo arcade. Que ahora nos toca con... Caster, y esta no me gusta un carajo. Que con tema de magia con esta, ufff... Aquí... ¿Se ha ocurrido? ¿Puedes hablar de las cosas? ¿Puedes ayudarte? ¿Puedes? ¿Puedes hablar de las cosas? 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 ¿Puedes hablar de la vida? No, no... ¿Es posible que nos acompañe a las cosas? ¿Puedes dejar a las cosas? Gracias por ver el video. Mi nombre es Kuzuki Soichiro. Mi nombre es Kuzuki Soichiro. Mi nombre es Kuzuki Soichiro. Quiero llamar a Caster. Vamos a ver. Ok. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. ver qué onda con este personaje. Bueno, a ver, está en normal, así que bueno. Ok, ok. Oh. Ok, ok. Interesante. A ver si lo puedo repetir. Ok, no, creo que es bien desde abajo y después desde este. A ver, a ver. Boom. Ok. ¿Puede ser? A ver. Claro, porque ahí le tiro para arriba. Vale, vale. Que cuesta un poco, que cuesta un poco. A ver. ¿Quieres correr? Joder. A ver. Ahí. ¡Qué lento! Pero vete quieta. ¿Que estoy probando cosas? Ok. Uy. Ahí está. Ahí está. Queda hasta quererle la mano. No, ahí le manda a volar. ¿Por qué? Te doy bien. No, ahí le mando. Pero no, ahí está. No, escuta. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Si creo que los Avanto, bueno, a ver, supongo, ¿no?, que si el Master es bueno, le dicen qué espíritu héroe de la historia es por el tema de... ...de saber qué hace sus habilidades especiales, cuál es su... ¿cómo es que se decía? Bueno, tenía un nombre, la técnica especial. No sé cómo carajo hice el combo tan largo. Bueno, algo así. Creo que la pared me ayudó un poco, ¿no? ¿Vale? ¿No? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ni tan mal con el combo. A veces hago cosas sin querer, pero... ni tan mal. A ver, compañero... ... pero bueno. ¡Oh! Ok, dispara un más par de bolas. ¡Buenos! Es que no corre. ¡Qué lindo que es! O sea... ... así va andando, ¿no? Y esto es correr. ¡No me deja! ¡Oh! 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 O sea, parece que no va corriendo. ¡Oh, han salvado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el señor! ¡Oh, el señor! ¡Oh, los señor! Oh, simplemente... es que no me acuerdo... ...porque acepta... ...estar con Caster... O sea, esto es correr, esto es correr, supuestamente... No... ¡Olé! Es que... No, este no... Este lo manda a volar... No sé si quede... Estoy acostumbrado... Lento... Tiene que haber otro combo... Vamos a intentar encontrar otro combo... ...porque el tema de las explosiones... Tiene que haber una forma... Te lo aceptas... Tiene que haber algo... Asi? Acá ya no sé... No, no sé si... ¿Y la tiene que especial? Eh... ¿Y esto qué hace? Ahhhh... Ahora, voy a hacer un héroe. ¡Ana Dota! ¿Y la tengo que decir? Azure... ¡ LAUBEL! Sí, casi el Gую. ¡Le doy un bloque creador que va a estar aquí! ¡ué. Happy��ie, Inferno. He puse que si fuera whatever como reserva tu casa. Gracias por ver el video. ¿Puedo encontrar el video que has perdido el video? ¡Puedo encontrarlo! ¡Puedo encontrarlo! ¿Puedo encontrarlo en mi? ¡Puedo encontrarlo en el video de Castor! Ronda 1, luchamos. ¿Dónde está? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Ya que supongo que esta cuenta de la historia de... ...Festa Knight. Porque en Fade Undimento World... Si, mueren por el tema de... Después de pelear con Shield... ...g Nablero y Itosaka. Si creo que sean siちゃんas... ...o también aparece Kigamiji se los carga A BNG, las guerras de doble Storm, y a BNG bastante correspondientes salvos. Por lo visto sí. bueno tranquilo te dije, bueno bueno, toma ya tío para atrás hace eso y para adelante hace eso bueno que combos de mierda que hago ya está muerto ¿como eran las pelotas? ah, toma bueno, ya sabemos cómo aceptar la técnica especial o mejor dicho, ¿cuáles? ¿quién será el último? ¿Saber? ¿saber? ya me cargé el gigamichi bueno, y le dabas con eso, pero el hijo de su buena madre no, que complicado quiero engancharle es, bueno, tanto este como el otro me gustan los personajes donde dan donde, bueno, no es tan complicado llegar tantos golpes, o sea, Saber es un personaje fácil de usar. No llego, pero bueno, listo, estás muerto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pscríbete! ¿Vale? ¡¿Fuérrenme?! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero veré! ¡Espchéme! ¡Todo ahora! ¡Pero no lo voy a salvar! ¡Vamos! ¡Que nada más! ¡Pero no lo vayamos! ¡Pero no lo pierdo! ¡Pero no lo has dejado! ¡Date! ¡Pero no lo vayamos! ¡Apúrichame! ¡Date! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al lado! ¡Mira! 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 ¡¿De qué?! ¡¿Qué? ¡No lo haces! ¡¿De qué?! ¡¿Déjate, Ale? ¡¿Te has ido?! Porque es que... Es imposible enganchar la técnica especial, no sé cómo se hace Bastet, ¿Berserker es el ultimo? Me pareció que era Berserker ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo, Caster, bueno, obviamente es una bruja, pero no me acuerdo cuál. Sé que lo dicen. Pero no me acuerdo cuál. Pero bueno, me está costando, pero bueno, no me jodas que voy a perder. No, 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 no. Él es así, ¿no? ¿Le queda muy poco? ¿Se lo come? Se lo comió. Es la única forma que lo pueda hacer, que se lo coma básicamente. Sí, me va a cercar. Hola, Caster. Mastor de los amigstemio. A siempre es tan instiguiéndose aquí. Estabomeno. No hay nada más que me dejara. Pero... Los servidores de mi salvador son... solo el Bar-Sacar. Cuando se despegue, y asegurarse de recuperar la habilidad de la hermosa, la habilidad de la hermosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para que el Bar-Sacar de la hermosa? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Que es eso? ¡Vamos! 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 Este ataque de cuadrado como que es muy corto el rango que tiene. Y he jugado tantas veces con Saber, que el Saber tiene la espada, y más largo que esto es. El rango. Ok, hemos perdido una, no? Es que... Besserger... Compañero... No, no, no. Voy a perder. Voy a perder, si no algo, algo, pierdo seguro. Pero es que me ha sacado bastante vida. O sea, ahora mismo no me tiene que ni tocar. Ahora mismo no me tiene que ni tocar. ¡Hijo de puta! Ya, ya, perdí. Pero... ...hijo de puta... ...hijo de puta. Deja, me trajo a un lado. Dime. Pregunto a dos. ¡Use vea! ¿¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a tener que hacer ese.... También que no saca mucho que digamos... ...el tema del combo... ...y va a ser que de dos combos ya me destruye... Acima... el desgraciado... Ahora... 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 ahora si voló... Y lo dejó... ¡Uy! ¡Que soy imbécil! Y dijo que caiga... me lo como... Sabía que me iba a comer ese ataque Pero bueno, Beseca, por favor, compañero... Ya me ganaste una vez Déjate ganar Me lo como Hijo de puta, hijo de tu grandísima madre ¡Que asco! Y me paso de largo ¿Qué significa esto? No te permitas ¡Incredite! ¡Bienes aquí! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Demasiado de oro ¡Viva! ¡Viva! ¡Ese esco! ¡Viva! ¡Ese esco! ¡Que asco! ¿Qué es esto? ¿La norma es el de los noctones? No, no... ¡Suscríbete! ¡Felizado de la casa! No es todo el desastre... ¡Deberían cerrar al uno! ¡Pumpe, perd leche! ¡No, si no! ¡Es el de la casa! ¡Ven a ser tu asunto! ¡No lo he hecho! Voy a perder, no me jodas Es increíble Ahora estoy perdiendo todas las veces que no perdí Ok, 7 golpes les puedo dar seguido ¿Cómo es este esa? Ay, que duro que es Pero bueno Ok, dos rayos y termina ahí Puto ves, Eker Pero compañera, ¿por qué? Guarda, guarda, pero ves Que te estaba pegando en el aire, compañero Mentiras a otro Muérete, muere Ok, por lo menos tenemos dos rounds más Si perdemos uno no pasa nada O sea, de una sola habilidad Me sacó Casi mitad de la barra Casi Es increíble Es que mira eso, mira eso, mira eso Que tres golpes me acaba de sacar dos mil, cara de verga Que no es justo Y ya está Ahora lo he visto ¡No! No puedo No puedo Y ya estoy muerto Y ya está Acerco, mira eso, mira eso, es que mira eso, es que, es que, que quieres que haga, que quieres que haga, con tremenda bestia, acercate puto, es que no me importa, es que, es que, ya le quiero ganar, no me importa, y esto ya está. Es que si no, por esta vez ha pasado mañana. ¿Qué es eso? ¿Por qué? 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 ¿Por qué», «nos Здесьキiría, adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Godile aquí porfir Cle dela marginalized? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por si no rica en marcha en augurio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vale. El deseo de Caster fue que el loco reviviera, básicamente. Trece minutos. Creo que fue el que más he tardado con diferencia. Nueva música, ilustraciones, nuevo modelo, la voz de Caster, o... No creo que desbloqueé... ¿Una vestimenta nueva? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Eh... Ok, no, esto no. No, 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 no. Quiero salir, no. Quiero... Ah, aquí está. ¿Con qué era? Ah, con este. Es este, ¿no? ¿O sí? No, no, básicamente no tiene... No tiene la capucha. Así que ni tampoco. Sí, solamente era esa. Y el tema de ilustraciones... Aunque el final... O sea, no te muestra nada. Bueno, sí, te muestra... Sí, sí. Te muestra al loco ya... Ya revivido. Ahí ya tenemos el normal. Acá cuando se encuentran... Entran... Que... Se lo... Ah, creo que... Creo que ella... O sea, mató al... Al Master, si no mal recuerdo. Y después mataba a gente para poder... Consumirle el maná y poder seguir existiendo, creo. Algo así era. Bueno, ya está... Como que muchos... Muchos nos esforzaron. Así que nos vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Así que si dejen un like, un comentario, Y se pueden suscribir al canal si no es así. Te pongo un like que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.